... Mentira, de Cary Santos. Si no yo va a ser por ver. Me habría ahogado en angelasco de casa donde nací. Ben es la única persona que me ha defendido en toda mi vida. Incluso le plantó cara a mi padre por mí. Yo era un enano de 8 o 9 años. Fue poco después de que mi mamá se largara. Cary Santos es una gran escritora que ha ganado premios como infantiles, juveniles y también para adultos. Es la autora de Mentira, Verdad, Miedo y os invitará a leerlo. No importa la foto. Yo lo que quiero es saber si te gustó por dentro. Lo importante es invisilar los ojos. ¿Lo sabías? De ti me gusta mucho más lo que no se ve. Lo que va por dentro. Y eso que me parece súper guapo. Mentira, Cary Santos. El premio DB 2015. Forma, es la primera parte de una trilogía. Que ha vendido más de 3 millones de sombrarios. Mírame, Rich. Mírame bien. Mi padre está en la cárcel modelo y mi madre está en la de la ropa. Yo no tengo a nadie fuera. Ni ningún sitio donde ir. ¿A qué te parece que puedo dedicarme? ¿En qué crees que puedo trabajar? No tengo estudios. No tengo nada. Solo esto. Se señaló a sí misma de pies a cabeza. Tenía las hojas llenas de lágrimas. Ni ningún futuro por delante. Antes de irse, me dio un abrazo. Me grabó el sonido de tres. Xenia es una estudiante con una vida muy tranquila y ordenada. En una lectura compartida en internet, conocerá a alguien del que se enamorará. Amor, decepción y un cuaderno que darán vuelco en su vida. Por lo menos, no se mueran. Vamos en el piso de Kevin porque Ben no quería que fuéramos a su casa. La policía nos detuvo a los tres justo cuando íbamos a cenar. Kevin le había pedido una pizza familiar con por lo menos 10 ingredientes de más. Se ve que esa llamada fue importante para la policía. Le sirvió para localizarnos o algo así. Mendir es un libro que trata de los temas, como por ejemplo la delinquencia juvenil y su relación con el entorno. También las redes sociales y su identidad. Lo importante es la educación, protección y sentimientos para la familia. En el juicio pasó lo que tenía que pasar. Cuando Ben salió a declarar, tenía aspecto de estar hecho polvo. El fiscal le pidió que contara lo que ocurrió aquella noche. Él lo hizo, a su manera, claro. Zenia Butch es un estudiante de bachillerato que conoce a un chico en un foro de internet. Erick González es un chico con un pasado difícil y con una condena por asesinar a ti. Ben o Rubén González es una persona ambigua y calculadora, pero tiene todo. La verdad es que a los que mandan, les molesta que existamos. No pueden soportar que haya personas como nosotros. Somos la evidencia de su fracaso. Existimos porque ellos no han hecho bien su trabajo. Somos los errores que tratan de esconder a toda costa. Somos los excrementos de la sociedad. Y cuanto más se engordan los de arriba, más numerosos somos nosotros. Es un libro que si empiezas a leerlo, no vas a poder parar de leerlo. Tiene narración que engancha. La trama del libro hace que tus ojos no se puedan detener. El libro te deja con mucho intriga durante todo. Cuando te lees la primera parte, no vas a poder no leer las demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!